Los tres vehículos chocaron aparatosamente en el corregimiento de la loma del municipio cesarense de El Paso, generando un incendio que por su magnitud causó gran alarma, aunque fue controlado oportunamente y no dejó más víctimas. El accidente realmente no fue tan duro, solamente que al combinar el tractor cargado de combustible se formó un incendio de grandes proporciones, teniendo en cuenta que esto fue lo que generó el traumatismo total. Una mujer identificada como María Isabel Rojas, quien vivía en Bucaramanga y se movilizaba en la cabina de la Turbo, fue la única víctima fatal del accidente. Desafortunadamente era la acompañante del señor del furgón. Llevó atrapada entre las latas y empezó el incendio y no la pudieron sacar. 36 personas que se movilizaban en el bus de Copetrán pasaron un gran susto, pero por fortuna los organismos de socorro atendieron rápidamente la emergencia. Tuvimos pasajeros con golpes leves, pero afortunadamente pudimos evacuarlos a tiempo y no sufrimos de ninguna pérdida. Lo que sí se perdieron fueron todas las pertenencias de los pasajeros porque no hubo tiempo de bajar las maletas. El gerente de la empresa enfatizó en que se deben incrementar los controles en la vía, sobre todo para los vehículos que transportan hidrocarburos. Esa es una zona de alto tráfico y no debe circular un tractor a esas horas de la tarde-noche y mucho menos debe cargar combustibles. Las hipótesis apuntan a que el vehículo que transportaba la CPM iba sin luces, lo que provocó el choque. El bus de Copetrán tuvo pérdidas que se estiman en 750 millones de pesos.